Bueno, María. Bueno, Edu, estamos en YouTube, ahí estamos, hola, aunque sea feriado, y la gente, o la mayoría de la gente no trabaje, nos pueden ver por YouTube. Están viendo igual, ¿eh? Exactamente. Acá estamos, ¿eh? Va a pasar de todo acá. Ella es Rosario. Rosario, la camarógrafa que va a transmitir por... Se quiere esconder. No, no se esconda, Rosario. No te escondas. ¿Cuál es esa, señora? Señora Gran, escondida, ahí está. No, no es una señora Gran, es una señora Gran. Bueno, señora Gran. Bueno, chicos, gran noticia. ¿Qué pasó? Les voy a alegrar el día. A ver, bueno, vamos. ¿Qué pasó, María? Finalmente dio el sí para el bailando Camila Holmes. Vamos, Camila, vamos. Era lo que todos estábamos haciendo. La señal que esperaban los mercados, María. En el día de la patria. Lástima que hoy no abren los mercados, porque si no el dólar hoy se desplomaba, volvía el uno a uno. En el día de la patria, vamos. Resulta que Camila Holmes había dicho que no, porque había demasiada carga horario en el ensayo. No, no quería trabajar tanto. Claro, no, no. O sea, mientras sale del laburo y todo. Exacto, había como tres, cuatro horas de ensayo y no, no quería. Aunque Adrián Payares había dicho que en realidad ella había dicho que el programa era grasa. Mira qué nivel, ¿eh? Había dicho que era grasa y que en realidad Tinelli estaba haciendo un outlet en este programa. Y porque por los personajes, por ejemplo, está Thomas Holder, que ya había confirmado. Mirá vos. Coti, la novia del Cone. Sí, los Cotis ya eran encendidos. Claro. Coti Romero, la novia. ¿Quién es el Cone? El Cone es el novio de Coti. El Conejo. Los dos estaban... El Conejo porque vivían copulando. Claro. ¿Qué Coti? ¿El Coti Romero? No, Coti Romero es la pareja del año, Edu. Ah, mirá vos. La revelación del año. Ellos eran pareja y siguen siendo pareja. Y Coti quería que el Cone entre con ellas a bailar. Pero yo les conté ayer a los chicos. Y si no, ¿qué hacía el Cone? No, el tema es que no pueden entrar dos novatos. Tiene que ir un novato, o sea, un famoso, pero que no sepa bailar, con un coach que sea profesional. No pueden ir, ¿entendés? No hay mucha gente en América. No sé, pero sigue sumando ahora Camila Holmes, dio el sí. Y para que dé el sí, le bajaron el horario a la carga horaria. Dijeron que con dos horas que ella ensaye, va a estar bien. Con eso va a estar bien. Sí, escuchame una cosa. Estamos, obviamente estamos en YouTube, en el Mitre HD, obviamente. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero tenemos a Juan Dillon, que ustedes lo pueden ver ahora, en París, en un bar argentino en París. Oh, la, la. A ver, a ver, Juan. Anda, abusa para la borda. Está de mozo. Mirá. Para el cucharé. ¿Qué es eso? No, no, no. Cierra la cuatro. Una media luna argentina, una media, ¿me escuchan? Sí. Una media luna argentina con, rellena con dulce de leche. ¡Ah, la mierda! Bien, claro. Bueno, me vine porque hoy, 25 de mayo, y me pedí, acá, no sé, no sé si la gente, obviamente, de YouTube, no va a entender. Sí, ven, ¿eh? Ay, qué linda. ¿Ven la yerba? Mate cocido. Claro, un mate cocido con leche. ¡Qué lobo! Así que voy a tomar un mate cocido con leche para celebrar el 25 de mayo. Muy bien. Estoy convocando a la gente para mañana, además. No estoy como yendo a los barrios a convencerle que venga el mañana. ¿Podés mostrar el barcito? Claro, te tomamos eso. ¿Ese es el barcito cerca de la casa de Dillon? Sí, justo a la vuelta a mi casa. Ah, mirá, mirá. Ahí está, que nos contó ya. Mirá vos, el barcito argentino. Hay gente, muy bien. Mirá qué bien. ¿Y qué? ¿Se llama bar argentino? No, se llama Pilos. No, el nombre no, si no es un... ¿La dueña es argentina, Juan? La dueña es argentina, que no está, y las chicas que atienden son o españolas o argentinas. Aquí se pueden comprar. Se pueden conseguir alfajores, se pueden conseguir, bueno, alfajores de maicena, alfajores de dulce de leche. ¿Cuánto sale, Juan, la media luna? ¿Cuánto sale? Bueno, la media luna con dulce de leche vale 3 euros con 50. Saladita. Saladita, tal. ¿No? Saladita, sí. Y la... A ver, todo me salió 8 euros. 8 euros. Pero pago con la corporativa que me dio... El Porto. Porfira. Corporativo. El Porto. Que le dio Porto. La de 10, la de 10. ¿No? 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 La de 10. Sí, sí, la corporativa. La tuya está, Juan. Cate tranquilo. Yo te invito, si no juega, no te das problema. Gastá, a mí te invita. Si no, la media luna... La media luna sola, si no, vale 3 euros. 3 euros, aproximadamente. Tiene que ir atragantada el pecho, una pata en el pecho. Sí. Vamos. Así que, bueno, acá tenemos los vecinos que están comiendo, ¿no? Que ellos son franceses, ¿no? Ya se da cuenta uno por cómo están hasta sentaditos. Muy bien. Sí, mira qué lindo. Bueno, y mañana todos en la plaza del Carrusel, ¿no? Frente al Luper. Exactamente. Mañana a partir de la 1 de la tarde con empanadas, alfajores de maicena y vinos malbec que me prometieron... Sistieron también llevar el día de ayer, así que vamos presos mañana. ¡Qué movido! Es un lindo día, ¿no, Juan? Vamos presos. Cuidado con migraciones, Juan. La verdad que es un día, no sé si... Mira qué lindo día. Si llegan a ver... Qué lindo lugar, ¿eh? Y los que ven atrás es el cementerio de Parlayer, es el cementerio más... Le dirían más famoso del mundo, ¿no? Sí. Mira vos. Yo creo que ya habíamos hablado del cementerio. Estás en un lugar como si fuera la recoleta, digamos, ¿no? Sí. A ver, me voy a mover, Eduardo. No voy a hacerlo, pero le vamos a contar a la gente. Vamos, dilo. Hay un señor que estaba comiendo algo ahí atrás. A espaldas de él. Y bueno, y bueno. Estaba comiendo para contar a la gente, ¿no? Bueno. Estaba comiendo. Estaba comiendo. Acá, mirá. Qué lindo lugar. ¿Pueden ver? Bueno, el carterito de los precios. Pilos. De los precios, Pilos, se llama el lugar. Y bueno, acá hay varios... Esta avenida se llama Parlayer, que obviamente tiene el nombre del cementerio. Es muy poco circulada, pero sí es circulada por peatones. Ahora se están haciendo más arreglos. ¿Y fantasmas pasan por ahí también? Sí, bueno. A ver, el cementerio está reconocido por dos cosas. Me van a robar todo, pero no importa. Con cuidado. No se pueden traer. Como eso, por los fantasmas es el cementerio. Ah, sí. Por los fantasmas y además, que yo les había contado, es el lugar, hoy es el pulmón verde más importante que tiene París, porque se dejaron de utilizar pesticidas, insecticidas, entonces se ha vuelto tanto la, digamos... Ahí viene un fantasma caminando. No, cuidado, sí, sí. Qué bueno, ¿sabés? Ahí está enterrado Jim Morrison, el cantante de los Doors. Ahí me dice que no. Acá está Jim Morrison, aquí está Di Piaf, aquí está Chopin, que es el cementerio más conocido. Ay, ojalá que aparezca un fantasma. Ojo atrás del árbol, ojo. Y así está el día. Qué lindo vivir ahí, ¿no? Un departamentito. ¿Cuánto cuesta un departamentito ahí en la esquina? Una bóveda. No, no. No, yo quiero vivir del lado de afuera, en el cementerio. Ahí tienen algunos departamentos que si lo llegan a ver, que están en venta. Ah, pregunta precios, Juan. ¿Cuánto vale un panteón, decís? 11.000 euros aproximadamente. ¿Y el panteón? No, más caro. ¿Cómo 11.000 euros? Un metro. El metro, el metro. Ah, metro cuadrado. El metro cuadrado, 11.000 euros. Claro, estamos para tres metros. Esta es la calle, esta es la calle de Dilo. Está Vividilo, en la otra esquina Vividilo. En la otra esquina Vividilo. Qué lindo lugar, Dilo, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien ubicado estás. Bueno, volvemos en un ratito, dale. Bueno, volvemos al cabotaje. Sí, al cabotaje. Bueno, estábamos en el Bailando por un Sueño, y hay un nuevo personaje que entra al Bailando, y le vamos a dar la bienvenida al mundo de la farándula. A ver. Edu, no me estarías escuchando. No, pero me están pasando un dato. Esperá, estoy 7.500, casi 8.000 en estos momentos. Bueno, a los 9.000, a los 9.000, el doctor Cornillot hace su desfile, porque hoy tiene una camisa tremenda impresionante, y mostramos el paraguas que trajo el doctor, el doctor Jesse y hoy trajo un paraguas, una paquetería. No, tremenda, porque lo pidió Meri. Sí, 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 porque se lo voy a robar. ¿Es el de Roland Garros? Exacto. No, de Wimbled. De Wimbled. Bueno, entra al mundo de la farándula Juli Castro. ¿Quién es? ¿Quién es Juli Castro? Ustedes todavía no saben quién es. ¿Quién te conoce? Juli Castro. Mucho gusto, Castro Feynman. Entra al Bailando por un Sueño. ¿Es un hombre o una mujer? ¿Juli de Julieta o Juli de Julio? Juli es una mujer. Igual no importa. Yo no puedo poner a Juli Castro. Pará, pará, Rolo, porque te digo, es una TikToker, tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Ah, la verdad. ¿Vos cuántos seguidores tenés en TikTok, Rolo? ¿Y qué hace en TikTok? No, a mí los acreedores me siguen nada más nada. Y sube videos, Edu. La FIP me siguen nada más. Y además, en Instagram tiene como 700.000 seguidores. Bueno, pero además de todo eso, Juli Castro tiene... Pero en el TikTok, ¿ella tiene una temática o boludea? No entiendo. O boludea, Edu, qué sé yo. No importa. No podés poner a Juli Castro. Pará, Juli Castro es además de todo... El mal que vos le estás haciendo al mundo del espectáculo tiene nombre. No, no, no. Yo tengo 377.000 en Instagram. Como el daño que le hizo el kirchnerismo al país, vos se lo estás haciendo al mundo del espectáculo. Un daño casi irreversible, María. No, 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 no me acuse, porque yo no se lo estoy haciendo, es Tinelli el que la mete en el mundo de las farandulas. ¿Qué va a hacer? Porque además, va a bailar, va a ser bailarina. Porque además es la hija de, ¿saben de quién? ¿De quién? De Momi Yardina. Ah, la Momi Yardina. ¿Y quién es Momi Yardina? La presunta novia de Tinelli. Claro, fue bailarina. Ah, por acomodo la mete. Ponele que será la hijastra de Tinelli. Ah. Sí, no sabemos. Bueno. No sabemos. ¿Entra Juli Castro al mundo de las farandulas, Roló? Juli Castro. De ninguna manera. ¿Cómo de ninguna manera? No, no. Una chica joven. Por otras bailarinas. Yo me opongo también. No, no, no se oponga. Qué durísimo. De ninguna manera voy a permitir que esta señorita entre al mundo del mundo del mundo. Como bailarina, ¿es bailarina? Bailarina. No, por otras bailarinas, no. De ninguna manera lo voy a permitir. ¿Por qué, Roló? Bueno, si es así, vamos a hacer la entrada. Que estaban apuntando la cabeza. Promete deslumbrar, Roló. Meri, por la mismísima Maya Pisescaya. Ah, qué nivel. Por Eleonora Casano. Claro. Por Norma Fontenla. Ajá. Claro, por las bailarinas de la calle Corrientes. Ámbar La Fox. Claro, claro. Por Norma Viola. Ah, Tita Rus. Por la clube de Greta. Por Pochi Gray. ¿Y por qué no puede ser una Pochi Gray? Por Paloma Herrera. Por las hermanas de Ectel y Bobo Rojo. Ectel y Bobo Rojo. Tena Tarnes. Por Alicia Alonso. Por Berta Azul. Por Berta Azul. Por Berta Azul. ¿Por qué no puede ser una Lelita Roja? Una Lelita Roja. Una Lelita Roja. Ana Pablova. No. Rolo, entra, te guste o no te guste. ¿Cómo era el nombre de esta mina? Juli Castro. No, no, no. Es una chica jovencita. Dime que tenés el sí fácil, Rolo. No, mina no. Juli Castro. Vamos. Bienvenida, Juli Castro. Juli, no. Ahí está. Juli. Me da otro nivel, Juli Castro. No, no. Juli. Bienvenida, Juli Castro, al mundo de la espectáctica. No, no, no. Decido con ganas, Rolo. Bienvenida, queridísima, estimada y apreciada bailarina, Juli Castro, al mundo de la farándula. Bueno, y la que está haciendo campaña para que entre al bailando, Juan Reverdito, es Cande Tinelli. Juan Reverdito. ¿Quiénes son? Ay, ¿le podés explicarle, Andro, quién es Juan Reverdito? No, esta sí que no tengo la más remotividad. ¿Cómo no? Sí. Esta no te la puedo remarcar. Esta no te la puedo remarcar. El taxista que estuvo un día en la casa de Rolando Rivas. El taxista para nosotros es Claudio García Satorre. No, Rolando Rivas. Este es el que tiene, el taxista que tiene las trencitas. No. Aguanten los tachés. No, y que se pelea siempre con alfa. Ahí está la música de Rolando Rivas. Juan Reverdito le puso un pasacalle a Tinelli para que lo haga entrar al Bailando. ¿A dónde le puso el pasacalle? Reverdito, mucho gusto. Frente al canal. Acá hay, para América, acá me dicen que alfa le quiere decir algo a Reverdito. ¿Qué le querían? La concha de tu madre. No, alfa no, alfa no. Alfa, no vamos a permitir ese lenguaje en este espacio cultural que es el... Viejo puto. No, 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 no. Viejo no, eh. No, no, no. Bueno, no sabemos si Juan Reverdito va a entrar o no. Lo que sí sabemos es que Juan Martín del Potro tendría una nueva novia. ¡Otra más! ¿Qué tal? La torre de Tandil. ¿Y va a cuánto? Bueno, está buscando el amor. Está muy bien. Es joven todavía. Qué lindo sería tener la... ¿Le quebraron en el saque? Está con una colega, chicos. ¿Una silla? ¿Estenista? No, periodista. Ah, periodista. Ah, pensamos que era. No, colega nuestra. Colega nuestra. Gabriela Aquino es misionera. Gabriela. Es muy linda, búsquenla. ¿En serio? Se conocieron por Instagram. Ah, mire qué bueno. Gabriela Aquino. La nueva forma. Al estilo de la borda. Aquí no, acá tampoco. Bueno. Aquí no. ¿Y entonces? No, y su nueva novia lo contó Pepe Ochoa. ¿Pepe Ochoa? Sí, Pepe Ochoa. Rolo, mirá, Rolo, mirá. Estoy explicando de todo a Rolo. Estamos buscando a Gabriela Aquino. ¿Qué tal es? Linda Morocha. No sé, para mostrarla. Linda, sale un bread point. Estamos mostrando en Instagram. Es mi Instagram, ¿este? Sí. Es un partido de cinco sets. Eduardo Feynman, todo junto. ¿Te gustaría quebrarle el saque a Rolo? ¿Cómo? No. Rolo le hace un ace. No me daría pilota. ¿Le vas al fleje? ¿Le vas al fleje? Recuerden. Acá van dos fotos, Karina. Ahí está. Recuerden que Juan Martín del Potro prometió que si ganábamos el Mundial de Qatar, él volvía a jugar el US Open. Ah, mirá vos. Y lo tiene que cumplir. Y lo tiene que cumplir, claro. Tiene que jugar este año el US Open. Lo que pasa es en forma. Mery, la gente pidiendo que el doctor Jesse, el doctor Comillo, muestren todo. Bueno, esperá. ¿Cuántos seguidores? No sé cuántos. ¿Cuántos seguidores? Estamos en 8.000. Por 8.000 podemos mostrar... ¿Cuántos faltan? Tenemos 8.000. Tenemos 8.000. Podemos mostrar la cantera del doctor Jesse. ¿Qué cantera? El chaleco, perdón. El chaleco. Blanco. Muy bueno. Muy bueno. Te tenés que poner el chaleco blanco, ¿no? Ponerlo, Jesse. Ponerlo. Además, el chaleco tiene un detalle de la escarapela. Sí, por supuesto. Bien patriota el doctor. Bien patriota, por supuesto. No habla castellano el chaleco, claramente. Y la escarapela tampoco. La escarapela es argentina. La escarapela tiene un diamante. Un diamante. Hacerme acordar, porque tengo la escarapela que me prestaste, la tengo encima. Bueno. No ahora, pero la tengo... Hacerme acordar ahora. A la tarde, el noticiero. Y el doctor Jesse ha traído un paraguas. A ver, y la mere. Lo voy a ver. No, ni se te ocurra abrirse de paraguas acá. El paraguas. Salía al balcón, salía al balcón, como ayer, María, el balcón. Hablen alguna pavada que quieran salir. En general, salía al balcón. Bueno, ten cuidado, no te arrabales. Hablen alguna pavada, como si no habláramos pavada. Hablen algo interesante, inteligente, divertido, ocurrente. Pero no, María. Lo pago adentro de la casa. Aparte ahí no llueve. Ese paraguas lo compré cuando fui a... A vos te dan. A Wimbledon. A Wimbledon. A vos te dan hasta que Jesse se viste en la calle Avellaneda. Dale, abrílo. Mirá, Miri. Mirá qué linda. Tremendo paraguas. Entró una familia abajo de ese paraguas. Es enorme. Es divino. Entró. Miri, te queda bárbaro. Dice Jesse que te lo regala. Son esas compras que uno hace de viaje. No está bárbaro. Aparte es una sombrilla más que un... Bueno. Porque es de Wimbledon. A Mari el tenis. Es divino, divino. Sí, claro. Obviamente. Bueno, otro tema, otro tema. Ay, no saben esto, chicos. A ver. ¿Qué pasó? No saben cómo va avanzando en su educación y en su aprendizaje. Bien. Luca Cubero. El bebé de Poroto y Mica Misciconte. Aprendió... Habla como el papá ya. No. No, no. ¿Qué edad tiene? Imita a la mamá. Meses. ¿Qué sé yo? ¿Un año tiene ya Luca Cubero? ¿Cómo que imita a la mamá? ¿Qué modela? Cumplió un año el día que hizo la fiesta despedida del fútbol Poroto. Cumplió un año, exacto. Lo bautizaron. ¿Qué hace? Aprendió a masticar chicle. ¿Cómo le van a dar chicle un niño de una? No, no, no. Si no tiene ni dientes. ¿Cómo le van a dar? No, 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 no. Dale. Él aprendió a masticar chicle sin chicle. O sea, aprendió el gesto de masticar. ¿Entendés? Pero si no tiene dientes. Tiene encías nada más. Bueno, no importa. Se puede masticar con... Mi abuela cuando se quedaba sin dientes. ¿Cómo se puede masticar? Falta malconega, la abuela. ¿Con qué le da? No, no, no. Aprendió el gesto. Muy bien. Pero está mal igual. Pero mirá que los padres deben tener imaginación, ¿no? ¿Cómo es ese el gesto? ¿Cómo es? Nuestro bebé. Todos tenemos nuestro bebé. Que nos mande un juguero un video del lele. El doctor se lo vio en la calle Moreno. Doctor, ¿es posible esto? Moreno por los pinta, caguano. No, es igual cuando a mí me preguntan si mi hijo habla chino. Digo que eso dice boludece, no sé. Pero no tiene una maestra de chino. Si balbucea o si habla chino. ¿Cómo voy a saber si balbucea o habla chino? Claro. Pero dice cualquiera. Dice bla, 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 bla. Pero la profesora de chino, ¿va todavía? Sí. Te están robando. Te están robando. Mirá. Te están haciendo el cuento del tío. Te están haciendo el cuento del tío. Te están afanando. Va acá la plata. El nene no habla ni castellano ni chino. El cuento del chino te está haciendo. ¿Te sale muy caro la profe? ¿Te sale muy caro la profe? Vamos nosotros con Willy, seríamos chino. Echa que va al médico y dice, doctor, vengo a verlo porque nene tiene cuatro años y no abre los ojos. El médico lo revisa y dice, mire, el que tiene que abrir los ojos es usted porque el bebé es chino. Bueno, se están conociendo detalles de la boda del año. La boda del año. La de Manu Urcera y Nicol Neumann, Nicol Neumann y Manu Urcera. Bueno. Tres fiestas van a ser, Edu. A ver. Tres fiestas. Primero. Sí, son nueve menos cuartos, María. Me van a echar. Bueno. Van a ser tres porque como va a ser en San Martín de los Andes, los que van aprovechan y van a tres fiestas seguidas. Con una no alcanza. Y el estilo de la ropa y de la fiesta va a ser hippie chic. ¿Hippie chic? Hippie chic. Sí. Bueno. Dios mío. Ni siquiera me preguntó lo que es el hippie chic. No, ¿qué es el hippie chic? No, no. ¿Qué es el hippie glamoroso? Algo así. ¿Sabes qué? Un hippie glamoroso. No, Mary, no, no, no. No me preguntan lo que es el estilo hippie chic. No, Mary, no. Y ahora el doctor Jormillot no va a mostrar su camisa. No, sí. La camisa sí. No, no. Merita, Merita. 8.500. Vamos, dos. Dale. Vamos, dos. Mueva, dos. Mueva. Dale, dale. Lo que tardamos en convencer al doctor para que esto se ponga. Sí, sí. Es difícil. Muestren el HD, por favor. Lo complicado que es convencerlo. Hubo que ir a apretarlo. Sí, sí, sí. Pero muéstrenlo. Mirá, mirá. Muestren long. Ahí está. Mirá esa camisa. ¿Pacha? Mirá esa camisa. ¿Pacha? Saqué cola, doctora, a ver. Verde con torra, mirá, mirá. No. Pero el doctor es hinchero. ¿Qué muestra? Está bien, es ferro. Tiene camiseta de ferro. Grande, Doc. Muy bien, muy bien. Son las chanchas reglas. Pareces un arbolito, Doc. El único verde que no sube, es ferro. Se está atrasando. Se están esperando el caballito. Se está atrasando un poco el mío. Le dije al tachero, me lleva caballito. Te dice, no, yo a mi pibe te voy a llamar a vos, boludo. Bueno, cerramos. Basta.